Director General del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad. Ha vivido y trabajado en Madrid, Barcelona, así como durante más de 20 años en países de Iberoamérica. Aunque inició sus estudios en Ingeniería Industrial, finalmente optó por especializarse en Administración de Empresas, Marketing Internacional y Gestión Sociosanitaria. Su trabajo inicial ha sido paralelo al desarrollo tecnológico en España de la mano de empresas como Atayo, Ingenieros, Bull o APD. El director fue Director General de Europea de Comunicaciones, socio consultor en el grupo INMARC, desarrollando su implantación en México y Perú y otros países del área. Es delegado de diversas cámaras regionales, comerciales, socio fundador de ELICITA y es experto en la definición de proyectos tecnológicos constituidos por organismos públicos y el sector privado en accesibilidad en la nueva economía social, licitaciones públicas y muy especialmente en ciudades inteligentes. Desde 2011 es director general de la función CENTAC, que es el Centro Nacional de Tecnología de la Accesibilidad, cuyo patronato está formado, como saben, por el Ministerio de Sanidad a través del Real Patronato, el CEAPAT, el CRE, el Ministerio de Industria, Corte Inglés, Telefónica, Fundación Vodafone, Tubreilán, la Fundación ONCE y el CERVI. En fin, con esto creo que es una presentación suficientemente importante como para saber que el tema será sustancialmente interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables a todos. Bueno, antes de nada agradecer de forma importante por la relación que hemos mantenido en estos meses, en estos años que nos hemos conocido con el propio Instituto, muy especialmente con Virtu de Sazorín, con Carmen Andrade, con todo el equipo, en el que mantenemos más elementos y más herramientas de conexión y de mejoras para todos. Agradecer, por tanto, también al CSIC, felicitar por el 80 aniversario, que es un cumpleaños interesante. Y dicho todo esto, también a ti, pues, Antonio, gracias por la presentación que has hecho, que yo creo que lo importante de esto es lo que pudiéramos comentar ahora y lo que pudiéramos hablar. A mí me han agradado mucho las dos conferencias anteriores, y también lo que Pilar ha estado comentando, porque te das cuenta que muchos de los elementos en los que vamos a hablar tienen entre ellos muchísimas cuestiones muy relacionadas, vistas desde perspectivas diferentes, pero finalmente hay una ola que nos está diciendo cosas desde muchos sitios y tenemos que ser capaces de verlas, ¿no? Y yo creo que en estos escenarios donde se escuchan muchas cosas distintas, parece, a veces, están muy relacionadas todas ellas, ¿no? Y hoy, en mi parte, esto de arquitectura inteligente, arquitectura accesible, y esto dices, ¿qué es? Decías antes, Antonio, que también puede ser, ¿no? Y dices, sí, sospechamos, ¿no? Que también la arquitectura puede ser inteligente, claro que sí. La gracia un poco del título venía en la línea de decir, bueno, estamos hablando de ciudades inteligentes, estamos hablando de Smart Cities, de Smart Todo. Todo es Smart, todo es Smart, pero en ese ámbito de que todo es inteligente y hablamos de tantas ciudades, la arquitectura tiene algo que decir, porque es que está como muy callada, ¿no? Está en otro juego, en otro partido, ¿no? Y están ocurriendo muchísimas cosas y van a ocurrir muchísimas más, ¿no? Y yo creo que en este espacio la idea un poco es decir, bueno, arquitectura inteligente, arquitectura accesible, y no vamos a hablar ni tanto de arquitectura ni tanto de accesibilidad en cuanto a física, como se puede pensar o pretender, sino vamos a hablar un poco de qué significa en el ámbito de la inteligencia, de las Smart Cities, la arquitectura y la accesibilidad. Y yo querría un poco centrarme en temas mucho más holísticos, mucho más de reflexiones de cómo tenemos que plantear las cosas en cuanto a que al final los ladrillos, como la tecnología, no son más que herramientas, instrumentos para hacer cosas. ¿Qué cosas queremos hacer? ¿Qué es una Smart City? Esto lo vamos a hablar también un poco después. En esta línea, bueno, presentar primero muy brevemente lo que es el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad. Esto nace porque en su momento se piensa que al final la discapacidad, las dificultades de los mayores, etc., no son más que obstáculos, barreras. Sin duda, si quitamos estos obstáculos, la discapacidad desaparece, por lo menos la discapacidad funcional. Luego, era muy importante atender este punto. La segunda reflexión es que la tecnología estaba aportando herramientas, soluciones impensables hace poco que mejoran las barreras, mejoran el saltar obstáculos, mejora la accesibilidad y, por ende, pues también ayuda a que la discapacidad desaparezca. Pero también tenemos un tercer punto muy importante y complicado, y es que la tecnología está muy bien, pero va a su bola y crece de una manera tal que empieza a invadirnos. Hemos tomado la decisión, no sé quién lo ha hecho ni cómo se ha hecho, pero nuestra sociedad ha tomado la decisión de que el camino de la tecnología es el camino que nos va a acompañar en todo, en la administración electrónica, en la domótica, en la movilidad, en el transporte, en la comunicación, en las redes sociales. Y todo esto está generando, si no tienes acceso a otro tipo de discapacidades, cuando tu empleo depende también de tu acceso a Internet o a las redes. Cuando estamos detectando, por ejemplo, en gente joven, esto es curioso, esto es una nueva brecha, estamos detectando en gente joven que si no tienen acceso fluido a las redes y demás, están encontrándose en la soledad, les está costando conectar con amigos y con amigas. Ya la gente no queda en un parque para hablar y para decir, pasa mañana vamos al cine. Ahora estamos todos juntos aquí y estamos todos quedando en que dentro de una hora nos vemos en mi casa o en la otra o hay una fiesta o me entero que tal es novia de cuál o es novio del otro. O sea, la vida está ocurriendo de otra manera y si no estás ahí, estás fuera. Y si estás fuera, te vas encerrando en un espacio de soledad. Entonces, estas cosas también están empezando a pasar. El caso es que, bueno, por todo esto pensamos que era muy importante dedicar una actuación cuyo objeto sea que la accesibilidad y la tecnología estuviera absolutamente conectadas desde su inicio y que también la tecnología sirviera para mejorar la accesibilidad. ¿Quiénes pueden hacer esto? Pues necesitamos las manos de todo el mundo, ¿no? Pero como mínimo que estuviera la Administración General del Estado, que estuvieran entidades del tercer sector y que estuvieran compañías líderes de tecnología que no siendo muchas pudieran ser tractoras de este ejemplo. Bueno, dentro de la Administración está el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del CEAPAD, del Reperto de Autosolos y Discapacidad. También está el CRE, Dependencia y Discapacidad, que es un centro de referencia estatal. Está el Ministerio de Industria, a través de Red.es, por la parte también tecnológica. Bueno, esta es la parte de la Administración Pública. Estas son las entidades tecnológicas que se encuentran. Son entidades no elegidas al azar. Tienen que tener millones de clientes. Esto parece fácil, pero no es fácil. Tener millones de clientes para tener millones de problemas. La única manera de sufrir en la propia carne la diversidad es tener muchas personas y también tener un objetivo que esté ligado al ámbito tecnológico y que también su negocio dependa de todo ello y que además quieran participar de este cambio que es importante. Y como no, hemos hablado antes de evaluar, de evaluación, evaluar, lo ha dicho Pilar, lo ha dicho Thomas también, la evaluación es fundamental con todo, con los materiales y con las personas. Las personas también son muy importantes y entonces en ese ámbito tenía que estar representados la parte que también finalmente son los que van a recibir de una manera fundamental todas estas mejoras. Esta es la Fundación ONCE, sabéis que ahora está cambiando la marca a Ilunion, todo el grupo ONCE, pero bueno, es Fundación ONCE, no hace falta presentarla y el CERMIN es la confesación, es una plataforma que reúne a todas las asociaciones españolas, que son muchas. España es un país líder a nivel mundial en el ámbito del asociacionismo, de personas con discapacidad y de todo el ámbito de la accesibilidad. El año pasado se le dio el premio mundial en las Naciones Unidas a España, el de la Roosevelt, precisamente por el trabajo que se está haciendo. Este es un país que nos vendemos muy mal. Fuera se venden por el doble muchas veces de lo que se encuentra cuando uno viaja mucho, yo he viajado mucho, y en cambio aquí muchas veces nos vendemos por la mitad de lo que tenemos. Y sin embargo, este es un país donde a pesar de todos los defectos y todos los problemas que tenemos, tenemos grandísimos atractivos, no solo los conocidos de siempre, sino que tenemos unas infraestructuras muy potentes, muy accesibles, unos pueblos bastante accesibles, unas mejoras, mejorable, todo, pero yo he estado hace unos meses en Ginebra con una persona en sillas de ruedas y allí no hay transporte público accesible, y es Ginebra. No estamos hablando de Sierra Leona, así de sencillo. Tuvimos que buscar un hotel accesible, de cuatro estrellas, y al final el que encontramos era una NH de la Academia Española al lado del aeropuerto. Y finalmente fuimos a dar las conferencias a IATA y tuvimos que entrar por las cocinas, porque no había un acceso directo. Es decir, que estos son ejemplos que si ocurrieran aquí, pues nos rasgaríamos las vestiduras, pero ocurren fuera y es de lo más normal, ¿no? No hay eurotaxis en una ciudad de Ginebra, me decían que había un millón y pico de habitantes solo. Yo vivo en Lanzarote, y en Lanzarote con 120.000 habitantes hay media docena eurotaxis. Dice que esto es como todo. Sí que se hacen muchas cosas bien aquí, y también es necesario venderlas, y decirlas, y contarlas, y mejorarlas, ¿no? En ese ámbito, bueno, pues intentamos trabajar en muchas cosas. No quiero estar aquí liándolo, porque me gustaría hablar más despacio de otras cosas, pero hay dos focos que a mí me gustan contar, que sí me gusta estar. O sea, ¿dónde queremos estar? Pues queremos estar fundamentalmente en dos sitios. Uno es, ¿dónde hay mucha gente? Hay mucha diversidad. ¿Y dónde hay mucha gente? Pues a veces en grandes infraestructuras. Por ejemplo, un aeropuerto como el de Madrid. 50 millones de personas al año. Barcelona, otro tanto. Al final, a lo mejor nos encontramos con 500 millones, 600 millones, mil millones de personas de tráfico solo en aeropuertos en un año en España. Bien, son espacios donde hay que atender muchísima diversidad. También en hospitales, también en metros, también en... O sea, hay muchos sitios donde con la densidad del tráfico de personas ya obliga a pensar qué se está haciendo ahí o qué opciones hay. El segundo espacio donde me gusta también trabajar es aquellos sitios donde se van a hacer cosas. Si se van a hacer cosas, háganse bien. Pues si se van a hacer cosas y se va a gastar mucho dinero en el ámbito de la tecnología, por ejemplo, en el ámbito de licitaciones, contratos públicos, smart cities, big data, etcétera, 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 háganse de una manera adecuada para no encontrarnos dentro de unos años, pues como nos hemos encontrado en el ámbito también de urbano, arquitectónico, con cantidad de barreras que luego cuesta mucho dinero el quitarlas, el cambiarlas. Pero para entender todo esto, como decíamos antes, el estado del arte es muy importante. Es decir, bueno, lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y en el mundo lo que está pasando son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es, hay un cambio demográfico muy potente que llevamos como el cuento que ha producido, o lo que está diciendo que viene, el lobo, pero es que ya llegó hace tiempo, ¿no? Una tercera parte importante de la población tiene una edad diferente a la que tenía antes. Y es una población activa, como veremos luego, y es una población con recursos, y es una población que requiere de todo, ¿no? También unas ciudades apropiadas. Hay un crecimiento urbano tremendo, ¿no? Sabemos todos, esto, las smart cities, porque surgen, bueno, primero por una marca para vender, también es cierto, pero por otro lado por una necesidad de un problema grave, y es que hay unas migraciones mundiales del campo a las ciudades, y estamos pasando a unas densidades difíciles de tratar en todo, en el ámbito del agua, de la energía, en todos los elementos que concurren, que son los que se quieren atacar desde las famosas soluciones tecnológicas incorporadas en ellas. Luego hay también una tendencia importante, son las clases emergentes, y esto lo vamos a ver, o sea, los famosos países emergentes, Brasil, China, no solamente están creciendo en población, están aportando un segmento social que está también cambiando las relaciones humanas y los viajes, y las compras, y muchísimas más cosas de las que creemos. El otro cambio importante es el empoderamiento social, la legislación, el conocimiento, la cultura, están provocando que haya un paso, un cambio de pedir ayuda a exigir derechos, y esto no solamente son las primaveras árabes u otros elementos, o sea, está ocurriendo a nivel también del envejecimiento activo, está ocurriendo también a nivel de los derechos de las personas con discapacidad, está ocurriendo en muchos ámbitos donde el empoderamiento está ocurriendo. Todo esto tiene que ver luego con la arquitectura inteligente, y lo vamos a ir viendo, y luego, desde luego, ya hemos hablado mucho de una inmersión tecnológica, y una inmersión tecnológica muy potente, muy grande. Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta, porque vamos a tener que trabajar con ellos, y cuando uno construye, tiene que construir pensando en que todos estos factores, que están muy relacionados y son muy diferentes, están implicados y finalmente van a ser los ciudadanos usuarios de todo ello, y son muchísimas personas, son muchísimas personas. En el ámbito del envejecimiento, nada más en Estados Unidos estamos hablando, bueno, en la Unión Europea estamos hablando de más de 150 millones de habitantes de más de 50 años, pero es que los porcentajes se están duplicando en todos lados. Una persona de cada tres va a tener más de 65 años. Este es un gráfico que a mí me gusta demostrarlo, y es que, claro, cada vez hay más personas de mayor edad, eso está muy bien, porque significa que el sistema funciona, y todos tenemos derecho a vivir más, está muy bien, pero resulta que las personas que nos pueden apoyar, que tienen que tener una edad mayor de edad, y no demasiado mayor, pues resulta que a veces son menos, y dentro de muy poco, en el año 2040, etc., en España, no va a haber suficientes ya personas para atendernos a los demás. Habrá robots, habrá otras soluciones, habrá inmigración, pues habrá otras soluciones, pero, desde luego, ya no seremos suficientes ni nosotros mismos para atendernos a nosotros mismos. Olvidémonos ya del coste de las pensiones, hablo ya manualmente, físicamente, en los hogares, en las casas, en las familias. Bueno, esto implica muchas cosas, porque está ocurriendo cuando hablamos de economía, que al final el coste de las cosas, el coste del país, los problemas del país, ¿cuáles son? Los problemas de España, y hay que decirlo así de claro, los problemas de Europa, los problemas de Estados Unidos, se llaman envejecimiento, que no es un problema, es un reto, pues yo también quiero que a veces sea mayor, pero ese es el gran reto, porque en realidad hay dos costes, que son los que en España, por ejemplo, por tenerlo cerca, nuestra balanza la desbalanzan, y es pensiones, y esto es porque hay muchas personas que las van a percibir y cada vez más, y el otro es la sanidad, y dentro de la sanidad es la multicronicidad, el 70% del coste de la sanidad, del total de la sanidad, de las comunidades autónomas, de farmacia, de urgencias, o sea, de todo, el 70% en España es la multicronicidad, no está muy alejado en Estados Unidos, que es el 79%, quiere decir que son parámetros más o menos adecuados. Bueno, es una parte fundamental, esos dos presupuestos, pensiones y sanidad, si los tuviéramos resueltos, otro gallo nos cantaría a nivel de balanza. Bueno, pero esto va a seguir, y va a seguir, y están, como decía antes, muy ligados todos los temas, ¿no? Aquí podemos ver cómo a partir de más edad en los segmentos va aumentando la discapacidad. Esto de cuando se tiene discapacidad o no se tiene discapacidad es muy relativo, ¿no? Todos tenemos discapacidad. O sea, todos, cuando nacemos, unos ven mejor que otros, unos inmediatamente necesitan gafas, otros oyen peor, otros caminan más despacio, otros tienen diabetes, otros tienen... Bueno, esto es un... Y claro, a medida que uno va teniendo más edad, pues se va dando cuenta de muchas más cosas. Luego hay otros tipos de discapacidades también que inciden, que son importantes y que, además de todas las que somos capaces de observar a simple vista, ocurren otras, ¿no? Más de uno de los que estáis aquí os habréis encontrado alguna vez con unas muletas, con una fractura, con una imposibilidad de moveros y habréis visto lo que significa eso, ¿no? El caso es que son elementos muy relacionados. Pero en esto hay que pensar a la hora de construir esas ciudades inteligentes. Y dentro de este ámbito, en el crecimiento urbano, como decíamos antes, los elementos de crecimiento son tremendos. Estamos abocados a ver cómo atendemos esto, ¿no? Y esto es un poco lo que decíamos antes también de las clases emergentes. Esto no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad, ¿no? De en 14 años, en 14 años, hemos pasado de mil millones de personas de clase media en el mundo a dos mil millones, en 14 años. Y en los próximos seis años vamos a tener otros 500 millones. Esto cómo no va a descompensar el equilibrio también de compra-venta, de movilidad, de turismo, de avión, de todo, ¿no? Esto también es otra tendencia que existe, ¿no? Y el empoderamiento, pues con lo que decíamos, hay legislación sobrada, hay muchos ámbitos que están apoyando esto. Y en el ámbito del envejecimiento a veces estamos equivocados. Las personas mayores de sesenta y tantos, sesenta, sesenta y cinco, son las que más gastan. Hay muchísimos informes que lo están comentando, pero yo voy a irme a este que presentamos, antes decía, lo de Ginebra, en Yata, que llamaba mucho la atención. De 15 a 24 años, esto es una evolución del gasto y del número de viajes con datos de Eurostat, la variación que hubo entre 15 y 24 años fue un más 3%. Esto es Erasmus, porque esto lo pagan los padres. Evidentemente, de menos de 20 años, nadie está económicamente independiente, ¿no? El siguiente tramo es el del 25 a 44, que ha sido la gran crisis, ¿no? Y la gran crisis significa un 9% menos de viajes y un 20% menos de gasto, en una parte muy importante del segmento social. Entre 45 y 64 años, yo digo, son los más listos, son gente que ya ha superado muchas cosas, y viajando un poquito más, gasta menos. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama que en vez de corte inglés, significa booking. En vez de KLM, pues significa Ryanair, EasyJet o Irberlín. Esto es lo que significa. Pero con estas cifras tan ajustadas, tan malas, y vemos en la columna de gasto, nos encontramos que las personas de más de 65 años, en ese mismo periodo, viajan un 28% más y gastan un 32% más. Y esto va en aumento. Vamos a ver, si hablamos incluso a nivel económico, a nivel de parte a la cual yo quisiera enamorar para venderle una casa, para venderle un paquete turístico, o para crear una ciudad adecuada, yo estaría viendo a este segmento también de una forma diferente, ¿no? Y lo de inversión tecnológica, no os voy a aburrir, porque estamos todos inmersos en ello, es mucho más de todo lo que imaginamos, son tremendas las cantidades de... Bueno, en 20 años, 2.500 millones de personas conectadas a Internet, en 3 años, 5.000 millones van a ser. O sea, esto es una locura, la inversión tecnológica. Pero dentro de toda esta inversión tecnológica, y antes hablábamos en el descanso, en el café, ¿cómo se pueden prever algunas cosas? Es que algunas cosas no se pueden prever, simplemente, porque hay lo que llamamos nosotros evolución y lo que llamamos revolución. Y evolución es aquellas cosas que sí, son tendencias previstas, pues un móvil más rápido, un móvil más pequeño, un móvil que haga más cosas, todas esas cosas nos ocurren, no sabemos cómo, pero alguien lo desarrollará. Pero los disruptores son más complicados, esos elementos que de pronto aparecen, a que alguien se le ha ocurrido, que nadie preveía que fuera a ocurrir, y que de pronto es inesperado. Y esto sí cambia, cambia el paso de muchas cosas. Y estamos en un momento tecnológico donde están ocurriendo varios elementos disruptores, no solamente que evolucionan, sino disruptores. Antes se han comentado algunos, ¿no? Los previsibles, pues interacción, ubicuidad, ubicuidad, internet en todos lados, más usuarios, trazabilidad, etcétera, etcétera. Pero el Big Data, el Open Data, que antes se comentaba, esto va a cambiar, va a cambiarnos en muchísimos ámbitos. El Internet de las cosas, Internet of Science es otra cosa, o sea, significa que si estamos 2.000 millones de personas conectadas, o 3.000 millones, va a haber igual 30.000 millones de objetos conectados, con cierta inteligencia. Es que vamos a poder, es que los elementos más cotidianos van a estar conectados. Por ejemplo, un cepillo de dientes. Y a lo mejor el cepillo de dientes nos va a indicar su desgaste, en base a ciertos sensores. No solamente compraremos por estética, por marcas, por tal, sino también por su conectividad, por los valores que nos ofrece esa conectividad, etcétera. Robots, smart cities, se decía antes. Efectivamente, son elementos que van a cambiar. Y aquí sí que me gustaría plantear un poco más, que es donde quería llegar, porque como hemos ido comiéndonos el tiempo entre todos, pues he intentado recuperar un poquito. La realidad es que aquí sí que me gustaría reflexionar un poco. Arquitectura, ciudad, están relacionados. Y si hablamos de ciudad inteligente, qué tipo de arquitectura, qué tipo de definición. Bueno, reflexionando con el equipo nuestro de todo este tema, la realidad es que pasa algo parecido en el ámbito arquitectónico, como pasa también en el ámbito de la ciudad inteligente. Las smart cities han empezado por el tejado. Las smart cities, no sabemos si son, al final, ciudades sensorizadas, si son ciudades digitalizadas, si eso también es ciudad inteligente, si es que parte de ello es todo, todo es el parte. Al final, ¿qué es una ciudad inteligente? Pues nosotros tenemos una definición de ciudad inteligente que no hablamos de tecnología. No hablamos de tecnología para definir una ciudad inteligente, para definir una smart city. Y creemos que muchas de esas reflexiones son aplicables también a la arquitectura. Verlas desde otra perspectiva. Nosotros decimos que una ciudad inteligente es una ciudad que sea accesible, que sea amigable, que sea asequible. Decimos que es una ciudad inclusiva, que sea integradora, que sea participativa, que sea eficiente, que sea sostenible y que sea segura. Y si uno tiene una ciudad de este tipo, es una ciudad muy inteligente. Y ahora no nos engañemos. Para conseguir una ciudad de este tipo, habrá que tener, probablemente, importantes infraestructuras, tecnológicas también, inversiones de personas talentosas, una gestión sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso son ladrillos. Todo eso son elementos necesarios para estos objetivos previos que nos marcamos como ciudad inteligente. No al revés. Porque hoy en día nos encontramos con un montón de ciudades cuyos planes de smart city son absolutamente tecnológicos. No tienen en cuenta para nada los ciudadanos, las personas. Antes decía Pilar, muy bien, en el ámbito de las 10 ante 20, cómo también se están marcando ciertas pautas desde Europa, porque se está observando todo esto. Se está observando una dejación del campo. Se está observando una dejación de las personas, de los ciudadanos. Se está observando cómo la parte del tejido empresarial queda fuera y se está cargando a la administración pública, a los gobiernos, a los estados, con la responsabilidad única de muchas actuaciones. Se quiere más colaboración pública-privada. O sea, todos estos elementos vienen por esos polvos. Esos lodos vienen por esos polvos. Y aquí vamos a ir viendo algunas cosas de esto que estamos comentando. Entonces, creemos que una arquitectura inteligente, primero, como definición, en una ciudad inteligente debe cumplir con esta definición. Y cuando uno plantea proyectos, tiene que plantear si este proyecto también es amigable, si este proyecto también es integrador, si este proyecto también es sostenible, si se pregunta, y accesible desde la parte física, y desde el bucle magnético, y desde el espacio de amigabilidad de los entornos, de la cognición, de la sensibilización. O sea, hay muchos elementos más, aparte de los físicos, que se tienen en cuenta y que nos afectan a las personas. Claro, es que esta es la primera de las todas, ¿no? Es que las personas son la razón principal de una Smart City. Es que no es ni el robó, ni la sensorización, ni el puente de Calatrava o no Calatrava. Son las personas. Aunque solo sea por estética, aunque solo sea por... Es para ellas y para ellos, no para otros. Entonces, claro, las personas que habitan una ciudad subsuciudadanos, esto es muy obvio, pero al final, las cosas obvias son las que se dejan de lado, son sus ciudadanos. Son la razón principal del desarrollo de una ciudad inteligente. Y también se apunta en el ámbito del Horizonte 20 que se tenga en cuenta esto, que se tenga muy en cuenta a la hora de plantear proyectos que sean reales y que vayan enfocados a las personas, no a cualquier otro lado. Claro, el Smart City es un concepto, ¿no? Es smart, astuto, clever, inteligente, bien, más o menos, habría que ver el coeficiente. Y City es ciudad, pero no nos podemos quedar en este concepto. O sea, una ciudad... ¿Y qué pasa, por ejemplo, en un Madrid donde el aeropuerto de Barajas supone el 12% del PIB y más de 200.000 empleos y está gestionado desde Fomento y desde AENA y desde otros ámbitos? Y no tiene en mano el Ayuntamiento. O sea, el Ayuntamiento ahora es un plan de Smart Cities que deja fuera eso, deja fuera embajadas donde no puede actuar, deja fuera espacios turísticos, conexiones interurbanas. En el ámbito de Madrid, que es una zona, estoy poniendo el ejemplo de Madrid, como podría poner otra, pero Madrid, aparte de lo que es la Almendra de Madrid, la zona periférica y la Corona, ya estaríamos hablando de más de un 40-50% de su población, la población de Madrid, fuera de Madrid, pero conurbada con Madrid. Entonces, ¿y esto qué hacemos? Hacemos un trozo de Smart City pero saltamos este otro, en este otro no. Y tendrá que haber una gestión distinta de todo ello. ¿Cómo se gestiona esto? En cualquier caso, hablamos de zonas rurales tontas y ciudades inteligentes. Luego plantearemos un proyecto donde daremos dinero para ver cómo la gente se va a las zonas rurales. Y cuando uno pierde las zonas rurales, y antes decía Pilar, que también le estaba atendiendo, el tema de patrimonio cultural, y dice, ¿cómo está esto aquí? Patrimonio cultural, más de uno es... Claro, es que es muy importante, es que si resulta que generamos una migración porque facilitamos unas actuaciones en un sitio y no en otras, desde el campo a la ciudad nos pasan tres cosas, por lo menos, tres cosas. Una es que parte del patrimonio cultural se pierde. Parte del patrimonio cultural se pierde. Cultural significa recetas astronómicas, formas de sembrar, formas de construir, el tratamiento de la sombra, elementos muy amplios, muy diversos, cuyo conocimiento radica ahí, no en otros espacios. Bien, económicamente significa que las materias primas fundamentales no se encuentran en las ciudades, se encuentran en el campo. ¿Y qué ocurre? Que lo que estamos planteando es que posteriormente esto lo traigamos de otro lado, no de fuera. ¿Esto sí va a significar? No es solamente una parte económica de que habrá un coste adicional de traerlo, sino que incorporará, además, una parte muy importante de lo que significa estrategia. Ahora estamos hablando de que a nivel energético, estratégicamente, queremos ser también, ya no es una cuestión de precio, es que el fracking en Estados Unidos, y tal, lo que son elementos, que es lo que están buscando, es una independencia estratégica por lo que pueda ocurrir. Porque, claro, cada uno se está posicionando con las materias primas. ¿Qué hacemos? Promover que, encima, nuestra parte de alimentación, de semillas, de otros elementos, minerales, etcétera. No, no, ahí no, ahí que vaya una mina y que se ponga la mina y que esté solo la mina. Podemos saber cuánto le pagas al minero para que viva solo en medio de aquello. Hay muchos elementos que están incluidos en ese concepto de que las zonas rurales sean o no sean inteligentes. Nosotros creemos que con independencia de donde se encuentren todos los ciudadanos, por eso volvemos al punto primero, tienen derecho a participar de todo ello, y que una arquitectura inteligente debe facilitar esta participación. En el ámbito de no accesible, esto ya, esto es una obviedad, pero como muchas veces la palabra accesible se asocia a rampas, a normas técnicas y a la web, a la página web, y ahí nos quedamos, pues claro, en ese ámbito eso es muy corto, ya eso ya está muy de modé, o sea, es que hay muchísimo más mundo que todo esto, ¿no? y desde luego la legislación actual también esto hay que recordarlo, que hoy en día hacer proyectos nuevos, nuevos, no accesibles, es discriminatorio y es ilegal, y esto nos vamos a encontrar en más espacios donde va a ser denunciado, y va a retrotraerse concursos por estos conceptos, con lo cual, a ver, tengamos todos cuidado, porque esto es un elemento mucho más serio de lo que parece, ya no se está tentando contra un reglamento, contra una normativa, contra lo que podemos decir un ámbito administrativo, no, no, es que se va a ir por lo penal, se va a ir por otro ámbito, y se va a ir por un ámbito de atentar contra los derechos fundamentales, que es un espacio distinto, donde hay en España una ley ratificada de rango superior, y esto, pues ya lo sabemos todos, lo que significa, que si la ley que tengo no es que mi ley no me dice eso, muy bien, pues tendrás que cambiarla, eso es lo que significa una ley de rango superior, y esta es una directiva que viene desde Bruselas, y que viene desde la ONU, o sea, que es un rango muy superior, que ha sido aprobada en ciento y pico países a la fecha de hoy, y que en España fue uno de los segundo o tercer países en el mundo que se ratificó, con lo cual, hemos tenido tiempo para ponerla en marcha, para empezar a entenderla, y vamos a empezar a tener ahora consecuencias de todo ello, si no lo atendemos bien. También, la experiencia ciudadana es importante, y muchas veces esto se deja afuera, ¿no? A los ciudadanos no se les tiene en cuenta en este proyecto de Smart Cities, y por ahí, antes lo he escuchado también en algún momento, hay tres grandes stakeholders, aquí hay tres grandes actores, están las administraciones locales, que son las que sacan adelante proyectos porque quieren ser más eficientes, porque, bueno, quieren ahorrar, estamos en una época donde lo que quieren es ahorrar, y entonces, como quieren ahorrar, pues, una mejor eficiencia, una mejor gestión, un ahorro del agua, un mejor tratamiento del tal, al final lo que estamos diciendo, quieren ahorrar, bien, pues, aparte de ahorrar, también hay más prioridades, ¿no? Hay otras prioridades también importantes, y dentro de este ámbito hay una experiencia ciudadana que no se escucha, se escucha el proyecto del proveedor, el proyecto de las terceras partes, se gestiona, y las administraciones locales se erigen como representantes de los ciudadanos, y aquí hay un error, o sea, los ayuntamientos, las administraciones, los gobiernos, están elegidos para empezar por cuatro años, para empezar, en España, con lo cual, por lo menos, será durante cuatro años lo que puedas hipotecarme, esta es la primera, y las grandes actuaciones, y esto ocurre en las smart cities, en las ciudades inteligentes, no son para un día, por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto, en España, se está haciendo una transformación absoluta de lo que son la gestión de los contadores de la luz, va a haber más de veintitantos millones de contadores, en estos momentos, no sé el número y no quiero mentir, pero ya son millones de contadores los que están instalados, estos contadores dan una información muy potente, muy potente de lo que ocurre en la casa de cada uno, bien, esto, primero, ha ocurrido sin preguntarnos a ninguna, a ninguna asociación, segundo, lo pagamos nosotros, que tiene ya INRI también, tercero, la información sí que la tienen los demás, cuarto, no sabemos si es accesible para cuando queramos nosotros acceder a ello, es decir, y todo esto está ocurriendo con un elemento que ya se ha decidido, o sea, ¿quiénes lo han decidido? Pues los que se supone que están hablando y no los ciudadanos y los proveedores que están aportando soluciones, ¿no? Como esto están ocurriendo muchas más cosas que nos hipotecan para todo un futuro, entonces, nosotros pensamos que, claro, que los administradores han sido elegidos para gestionar y tienen que tener un punto de vista y tienen que ser árbitros de esta actuación, obviamente, pero también hay un punto de participación ciudadana que no se puede obviar y también hay un punto de vista de los proveedores que son los que resuelven e implementan las soluciones y también tienen que hacerlas reales, ¿no? Son cinco minutos más y acabamos. La accesibilidad desde el inicio es también una parte importante de los proyectos. Siempre se tiene en cuenta la seguridad desde el comienzo, la calidad, los plazos, los costes, pero la accesibilidad parece que es como un ámbito a incluir, ¿no? No es una parte del proyecto, ¿no? Esto no... Se va a hacer una ventana, la accesibilidad de la ventana... A ver, no, esto es como las... Se tiene que dar por sentado en todos los procesos tiene que ocurrir esto. Y, como decíamos, una arquitectura inteligente pues debe contemplar la accesibilidad desde el inicio, no solo a la física, sino todas las demás. El análisis de riesgos nos parece fundamental. Cada proyecto, en cada proyecto, arquitecto y no arquitecto, pero de un ámbito inteligente, se debe incluir en su gestión la posibilidad de crear exclusión, porque no solamente es cuestión de cumplir con la legalidad, no es suficiente, porque, precisamente, la legalidad no está resolviendo todos los problemas. Y nosotros planteamos que se debe exigir un informe de no exclusión de grupos en riesgo. Un informe de no exclusión de grupos en riesgo podría ser autodeclarativo, de tal manera que no tendría por qué tener coste para el proveedor, pero el proyectista tendría que plantearse a sí mismo si la puesta en marcha este tipo de proyectos, el que vaya a definir, implican cosas. Y la Administración debería exigirlo para muchos más. Primero, para que la responsabilidad no fuera exclusivamente de ella, sino que hubiera una responsabilidad compartida con el proveedor. Segundo, porque, de esta manera, genera también un clima en el implementador adecuado para la accesibilidad. Y tercero, porque está defendiendo a sus ciudadanos en el ámbito de esta acción. Pongo un ejemplo. Si se pone una fibra, por ejemplo, para una operadora telefónica de óptica, una fibra óptica u otro elemento, se va a abrir toda lo que es la acera y a lo mejor esa actuación dura un mes o dos meses. La legislación se preocupa de que eso se comprometa que quede como esté, que no le cueste dinero al Ayuntamiento. De esas cosas está muy preocupada y se llevan a cabo. Y el tiempo mientras dura eso, una persona en silla de ruedas a lo mejor no puede ir a la panadería siempre o no puede otro tipo de personas moverse adecuadamente por esos espacios o una persona mayor tiene que rodear toda la manzana para ir al mismo sitio que antes lo hacía cruzando la calle. Hay muchos elementos que hay que tenerse en cuenta y que tienen soluciones muchas veces fáciles. Si uno se los plantea y dice, por ejemplo, hombre, si ese es el problema, porque no hay mala fe en general, hay desconocimiento, y dice, pues ponemos aquí una pasarela. Pues mira, muy bien, pues ponla. Hay soluciones para las cosas, pero hay que plantearse los problemas. Y bueno, creemos que esto debe ser promovido desde las administraciones, pues no haciendo cumplir sobre las leyes, como decíamos, sino aplicando otros tipos de resortes, sobre todo en las compras públicas. O sea, uno de los elementos más potentes que hay para poder convencer a alguien es decir, mira, lo que yo te compre, te lo compro en estas condiciones. Y la ley, la ley te lo permite. Lo permite porque ahí está una directiva europea de compras responsables que propone cosas muy interesantes para incorporar en los pliegos y los criterios. Y yo creo que esto no cuesta dinero a la Administración, sino que es una cuestión de decidir que en los ámbitos donde hay concursos y licitaciones, pues funcionen. las empresas, como también decía antes, en la opción T20 estamos observando el motivo por el cual está ocurriendo esta necesidad de trabajar con ellas conjuntamente y en definitiva, bueno, pues los proyectos tienen que estar coordinados con los planes y voy a ir aquí un poquito más rápido. Bueno, yo creo que es fundamental tener indicadores de una ciudad inteligente, pero pensar que estos indicadores deben cifrarse no solo en la perspectiva de la gestión del proveedor y del ayuntamiento, sino en la perspectiva que tienen las personas de lo que está ocurriendo, que es diferente. Y esto tiene mucho que ver con la cantidad y diferentes habilidades del usuario. Los indicadores de una arquitectura inteligente los definen los ciudadanos que tienen acceso a la misma, no los demás. Esto es un poco lo que planteamos. Así que muchísimas gracias. Gracias.